Y para rematarlo le tiramos un juego sucio Y así de fácil y así de sencillo Se le puede ganar a Giovanni con pokémones de 1500 Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y bueno, el día de hoy les traigo un videito un poco más corto de lo normal Fue una semana con feriados, fue una semana medio rara Fue una semana... Estuvo buena la semana si bien en términos de evento Estuvo bien, estuvo muy bien de hecho En fin, no pude jugar la hora de sacada No jugué la mañana legendaria tampoco Digamos que fue semana corta, ¿no? Salí a farmear, sí, por supuesto Pero tampoco fue una exageración de lo que fue, digamos, ¿no? Por eso el video tan corto Así que más que nada aproveché para organizar un poco las ideas de lo que es este video Que la idea principal siempre fue mostrar mi semana completa en Pokémon GO, ¿no? Lo que hago en la semana, básicamente Y eso es básicamente lo que quiero documentar, ¿no? Entonces, bueno, como venían videos de 18, 20, 25, 26 minutos Decidí en este caso no grabar tanto Semana, además de que fue poco Decidí como traerles una especie de tutorial Por así decirlo Medio improvisado también Por el simple hecho de que, bueno Como había que ganarle a Giovanni y tal y todo eso Decidí ganarle con Pokémon de 1500 Que, bueno, yo ya lo había hecho en el pasado Y lo he traído acá en formato de shorts Pero nunca traje la forma, ¿no? La explicación de cómo ganarle a Giovanni En sí, la técnica siempre es la misma Ya lo van a ver en el video Pero eso es lo que quería compartir con este video, ¿no? Y más allá de algún que otro shiny, quizás Y una semanita muy chill Completando la misión Un Oscuro Alboroto Así que quiero agradecer a todas las personas que ven mis videos Muchísimas gracias Recuerden que un like se agradece Una compartida muchísimo más Y los dejo con el resto del video Bien, gente, esta semana no tuvimos hora destacada Pero sí tenemos la misión Un Oscuro Alboroto En donde sale Rage Rock oscuro Y se puede quitar frustración A todos los Pokémon que tengan frustración Y nos pide hacer unas cositas que ya hizo la pulsera Pide derrotar a 3 Reclutas Rocket Así que vamos a derrotar a 3 Reclutas Rocket Y volvemos Muy bien, gente Ahí tengo las misiones completadas ya Acabo de derrotar a los 3 Reclutas Rocket Vamos a reclamar la recompensa Y aparece un Pokémon, ¿cuál será? Mil polvitos Y eso, claro Bueno, podría haber salido ¿Qué es cosa? Shiny, pero no Ahí está, Aaron atrapado Y vamos a ver qué nos pide ahora Willow por hacer Generalmente siempre es lo mismo Derrotar a los Reclutas y todo eso Capturates de Pokémon Transferir 10 Pokémon Y derrotar a 6 Reclutas Rocket Facilitud también Así que vamos a completarlo Y volvemos Hora del incienso diario Let's go Let's go Gente, no me lo creo 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 Estamos en el cine Vamos a ir a ver elementos Y ya tengo las misiones Ya lo vieron en el video Ya encontré acá Giovanni Cerca de casita Por suerte Así que voy a proceder a ganarle No sé si le voy a ganar a la primera Me hice este equipo Para poder proceder a ganarle De hecho vamos a cambiar acá Vamos a poner Scraft Vamos a poner Scraft primero Para cambiar A lo que es Stunfist Contar los básicos Así sacarle los dos escudos Y después El segundo El segundo Pokémon Tiene Nidoking Así que para Nidoking Tenemos a Machamp Que tiene Psíquico Básicamente Y a ver si le podemos ganar Vamos a ver Si sale a la primera No, no llegamos No llegamos Bueno vamos a intentar Con este equipo El segundo intento El primer intento Fue bastante fallido Pero bueno Estoy midiendo al Giovanni A ver como le puedo pelear Básicamente A ver si este Es el ganador Ahí es un básico Dos, tres, cuatro, cinco Tiramos Acá carguemos O no carguemos El escudo lo va a usar igual Así que da un poco igual Seguimos pegando Dejamos que nos pegue un cachito Ahí Cuarto básico Tiramos el segundo ataque cargado Para sacarle el segundo escudo Y ya acá creo que Nos vamos a dejar farmear Sin antes Pelearle Y sacarle la máxima cantidad de vida Que sea posible Vamos a dejarnos morir Y vamos a entrar con el Crafty A farmear todo lo que podamos Vamos con el Crafty Farmeamos unos cuantos básicos Y cambiamos el Medichamp Ahí Cambiamos Farmeamos bastante energía Y entramos con Medichamp Para poder farmear Y llegar más rápido A lo que es el Psíquico Acá vamos a usar Nuestro primer escudo Así podemos llegar A dos Psíquicos Para tirarle el Nido Es más Podemos tirar Un puño incremento Para potenciarnos el ataque Y después el Psíquico Que duela un poco más Hacemos un par de básicos más Dos, tres Tiramos Tres básicos y lanzar Tres básicos y lanzar Lo debilitamos Y vamos a sacarle Toda la vida que sea posible Al Regiro Con Medichamp Si le podemos llegar A tener un puño incremento Joya Que creo que sí vamos a poder Sí, 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 llegamos Llegamos a tener el puño incremento Le vamos a hacer más daño todavía Y con Scrafty Lo vamos a rematar Y a otro ya no llegamos Pero bueno Hacemos vida considerable Acá vamos a hacer Dos básicos Tres, cuatro Cien de energía Cargamos cien de energía Ahí va el primer puño incremento Y después Cada tres básicos Que lancemos con Scrafty Vamos a tirar Otro puño incremento Y así a full puño incremento Le vamos a ganar Ahí está Tiramos Aparte todavía tenemos un escudo Así que esto ya está Más que ganado Excelente Uno Dos Tres Cuatro Lanzamos Está bien Vamos a hacer el escudo Por supuesto El Giovanni pudo haber estado En una zona un poco más tranquila Me parece Pero bueno Tocó justo acá gente Yo no controlo Donde puede aparecer Giovanni Excelente Otro puño incremento Y para rematarlo Le tiramos Un juego sucio Y así de fácil Y así de sencillo Se le puede Ganar a Giovanni Con pokémones De 1500 Puede parecer una locura Puede parecer difícil Pero Si ustedes saben contar Los ataques del oponente Saben cuándo lo van a tirar Saben que Cada ataque cargado que hagamos Cada cambio que hagamos Cada ataque cargado que tire Vamos a tener ventaja nosotros Y ahí tenemos el Regiro Gente Ahí tenemos el Regiro Le vamos a tirar una doradita Como para asegurarlo Más que nada Tenemos Uno Dos Tres Atrapadazo A la primera Tres Caramelutti Tres XL Regiro A ver si es bueno o malo Y es malísimo Es malísimo Pero bueno Lo bueno que ahora Voy a tener Una medalla nueva Que por fin avanzamos En esta medalla De Giovanni Y así Es como se derrota A Giovanni Con pokémon De 1500 Ah bueno gente Que casi me olvido Tengo la misión para reclamar Que es esto Las pociones La Ultra Ball Los revivires Y la recompensa Que haya salido Willow Callate Willow Callate Willow Callate Reclamar recompensa Y un Sabley Que podría haber salido Shiny Pero no lo fue Y así Se finalizó La misión Un oscuro alboroto Esta semana Fue una semana cortita No jugué mucho Pokémon GO Sinceramente Así que fue Una semana Muy muy chile Y bueno muchachos Si muchachas Eso fue Todo lo que jugué Esta semana En Pokémon GO Como vieron No es mucho Fue un video Bastante corto Pero creo que fue Bastante abundante En lo que es material Yo sé que hay muchas personas Que probablemente Les cueste derrotar A Giovanni Que digan Bueno Es que yo no tengo Pokémon de 4000 DSP No hace falta Gente Ustedes lo vieron mismo Con Pokémon De 1500 DSP Que prácticamente Muelen de 3, 4, 5 golpes A lo sumo Se pudo ganar Lo importante acá Es tener estrategia Y contar al enemigo Y saber cuándo va a tirar Su ataque Para poder aprovechar Al máximo Los ataques Cargados Básicamente Para poder generar Más energía Para poder Pérez Pérez Super eficaz Si bien Si bien Si bien este Giovanni No es uno De los más difíciles Hay Giovanni Que me han costado 15-20 intentos Al ganarle Con Pokémon De 1500 Hasta que encontré Esta estrategia Que la verdad Que el Stunfish Para sacar escudos Está muy bueno Porque carga de 4 básicos Y ya Con esos 4 básicos Al hacer 8 Ya le quitas Los dos escudos Prácticamente Y ahí Directamente Después ya Empezás a pegar Empezás a pegar Y entras con un lucha Para farmear al Persian Lo terminás de farmear Y con eso Ya vas generando Energía Para poder derrotar Al segundo Y al tercer Pokémon Así que bueno Con esto fue el final De este video Simplemente Tengan paciencia Estudien al Giovanni Fíjense que les tira Fíjense como lo pueden Contraatacar Y así Van a tener la victoria En sus manos Lo dejo con estos videos Que están apareciendo Por acá en pantalla Y nosotros nos vemos La semana que viene Con un videito nuevo Bye bye